¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy el profesor Alex Quinto. Vamos a ver uno de los procesos históricos interesantes y también terribles de la historia de la República del Perú. Una época de emoción, una época de una fantasía, algo utópico, parecía que el Perú entraba a una época de modernidad y de desarrollo, pero lamentablemente no fue así. Vamos a ver por qué. La prosperidad falaz, o también conocida como la era del guano. Vamos a ver esta prosperidad. Así la va a llamar el historiador de la República, Jorge Basadre. ¿Qué es la prosperidad falaz? Es una época o es un periodo histórico de bonanza, de riqueza, bonanza económica. ¿Debido a qué? A la venta del guano. Sí, a la venta del guano. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. El mar peruano es un mar caracterizado por la corriente de Humboldt, la corriente peruana, aguas frías. Y estas aguas frías traen como consecuencia que exista gran cantidad de soplácton y fitoplácton. Este plácton trae como consecuencia la existencia de gran cantidad de peces pequeñitos y esos peces pequeñitos traen como consecuencia la existencia de peces mucho más grandes. En conclusión, el mar peruano es riquísimo. Y como hay muchos peces en el mar peruano, en el cielo habrán muchas aves. Las famosas aves guaneras. Porque van a existir una abundancia en el litoral peruano porque hay mucho alimento. Ellos se alimentan de los peces. Comen, comen y comen. Y luego de comer, tú ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Hacer las necesidades. Estas aves guaneras se van a dirigir a las islas del litoral peruano y van a defecar, van a dejar su defecación. Este, no fue una ave guanera, no fueron diez, fueron miles. Durante miles de años dejando su excremento, dejando su defecación, ¿no? En términos más groseros, su caquita. Claro, profe. Y van a dejar en abundancia, ¿ves? Ese excremento, esa defecación es el guano de la isla. Abundante guano de la isla. Ah, profesor, entonces, vamos a tener una prosperidad, una riqueza, porque se vende ese guano. ¿Y por qué se vende ese guano? ¿Qué tiene ese guano de interesante, profesor? Si es excremento, es defecación. Bueno, mira por acá. Europa. ¿Qué vivía Europa en este contexto? Estamos hablando de 1845 a 1871. Es decir, la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué pasaba en Europa? La segunda revolución industrial. Eran países industriales. Y como países industriales, necesitaban materias primas y necesitaban mercados. Así surgen los imperios coloniales. Necesitaban, pues, mejorar su producción agrícola. Profe, mejorar su producción agrícola. ¿Por qué? Si son países industriales. Porque una de las principales industrias que se va a desarrollar es la industria textil. Entonces, ellos necesitaban sacar mucha lana de los animalitos, de las ovejas. Y estas ovejas necesitaban campos de cultivo, pastos para poder comer. Y esos pastos tenían que ser fertilizados. Y un rico fertilizante natural era el guano de la isla, que solo estaba en el Perú. ¿Te das cuenta? Además, también tenían que mejorar la producción agrícola para mantener a la alimentación de una gran cantidad de población en las ciudades. Recuerda que como hay fábricas en las ciudades, mucha gente va a ocupar. Va a haber una migración del campo a la ciudad. Va a haber muchos obreros que necesitan la comida. Por eso, la necesidad de mejorar la producción, de fertilizar la tierra. Y este guano, este guano de la isla, ¿ves? Este guanito, este fertilizante era alucinante. Era muy importante. ¿Ya ves? Ahora ya sabes por qué prosperidad. Es una época del Perú, un periodo histórico de bonanza, de riqueza. Y con esa platita, ¡uy! El Perú se modernizó. Horas. Es como que yo me saqué la tinca, ¿no? Al ex quinto se saca la tinca. Billete como miércoles. Hago lo que me da la gana. Me compro una casa grande, ¿no? Me compro autos, tengo trabajadores. Me compro más casas. Empiezo a disfrutar de la vida. ¿Me entiendes? Mira, pero gasto, gasto, gasto. Tranquilo. Acá tengo mi platita. Acá tengo mi plata. Pero esa plata se va a agotar, ¿ves? Y cuando se agote, cuando ya no tenga mucho, ¿en qué voy a entrar? A una crisis terrible. Y así fue lo que pasó. Fue una época de bonanza aparente, bonanza relativa que culminó, ¿ves? Una época falaz, una prosperidad mentirosa, engañosa, pasajera. Porque luego, cuando la venta del guano disminuye, cuando los precios bajen, ¿qué nos queda al Perú? ¿Qué nos deja esta época de la prosperidad? ¿Qué nos deja la venta del guano? Una crisis. Una crisis terrible. Una gran deuda externa y un déficit fiscal. ¿Profe? Sí, sí. ¿Te acuerdas que te dije? Yo tengo plata, me compro una casa, tengo trabajadores, tengo autos, la plata se me acaba. Ahora, ¿cómo voy a mantener esta casa? ¿Cómo voy a pagar a mis trabajadores? ¿Ves? ¿Cómo voy a pagar la luz y el agua? Hay un déficit, entro en crisis. Y encima, mira, yo recibía un billete, una plata, y no gasto la plata que recibo. Yo gasto más. ¿Ves? Quiero comprarme una casasa, entonces no tengo la plata para comprarme esa casa. Pero me está llegando la plata poco a poco. En vez de ahorrar y gastar, ¿sabes qué hago yo? Me presto. Me presto, me presto, me presto, me presto. Tranquilo, acá tengo plata, te voy a pagar. Igual el Estado peruano. El Estado peruano hace obras, un montón de obras, ¿ves? Y va a gastar mucha plata. ¿Qué hace? Préstame. Inglaterra, ¿me prestas? Oh, yes, te voy a prestar a Perú. ¿Qué garantía me das? Acá tengo el guano. Tranquilo, con el guano te voy a pagar. Me presto, hago obras, pago. Presto, hago obras, hago... Al final, no me va a alcanzar la plata para ir pagando, ¿ves? Y me queda una gran deuda externa. Muy bien, profesor, así ya entendí. Prosperidad falaz, una época de riqueza, de bonanza económica, producto de la venta del guano, pero que al final fue falaz. ¿Qué nos dejó el guano? Una crisis terrible, déficit fiscal, una gran deuda externa y unas cuantas familias y extranjeros se enriquecieron. Bien, muy bien. Vamos a ver cómo es esto de que unas cuantas familias se enriquecen y también algunos extranjeros se van a enriquecer de esta venta del guano. Profe, sistema de ventas, forma de venta del guano. ¿Cómo se vendió el guano? Mira, primer sistema, el sistema de arriendo. Profe, ¿qué es arrendar? Alquilar. Un hombre, un empresario hábil, llamado Francisco Quirós, le va a decir al gobierno de Agustín Gamarra, segundo gobierno de Agustín Gamarra. Este, Agustín Gamarra, ¿me alquilas tus islas? ¿Me alquilas las islas Chincha? Sí, voy a sacar ahí el guano. Y Gamarra dice, bueno, ¿me vas a pagar? Claro, yo lo voy a pagar al Estado peruano. Nadie sabía o desconocían la importancia o el valor que tenía el guano en esa época. Entonces, Quirós adquiere el alquiler de las islas Chincha y empieza a vender el guano. Este hombre se vuelve millonario, millonario. Luego el Estado peruano se da cuenta de la importancia del guano. Ramón Castilla empieza ahora a vender el guano. Ya hay a Quirós, ya le cerramos el caño a Quirós, ya no se va a alquilar las islas Chincha y ahora se vende bajo el sistema de consignaciones. Profe, ¿cómo es eso del sistema de consignaciones? Mira, para vender el guano, ¿qué necesitamos? Capital. Capital. ¿Para qué capital? Para transportar el guano. Para extraer el guano tengo que contratar trabajadores que vayan a extraer el guano, almacenarlos, comprar barcos o alquilar barcos, llevarlos al extranjero, buscar compradores, ¿me entienden? Y para eso se necesita capital. El Estado no tenía el capital ni tenía la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Aparecen los consignatarios. ¿Quiénes son estos? Son los vendedores del guano. Ellos son los que van a invertir. ¿Ves? Van a sacar el guano, van a contratar barcos, van a buscar compradores en Europa y van a obtener un porcentaje por esa venta. ¿Ves? Van a obtener un billetito. Es un negocio, un negocio, un buen negocio, ¿no? Si yo hubiera estado en esa época y tenía capital, me volvía consignatario. Negociazo, ¿ves? Ahora, las familias peruanas, las más adineradas, ¿no? La descendencia de la aristocracia criolla no tenía capital, no había billete. Recuerda que hemos salido de una guerra de independencia. Y luego comienza el primer militarismo, donde hay golpes de Estado, guerras civiles, conflictos. Estábamos en crisis. Recién aparece, mira, ve, la minita de oro que era el guano. Entonces, las familias más importantes de Lima, del Perú, no tenían dinero para invertir. Así que el Estado peruano firma un contrato con extranjeros. ¿Ves? La Casa Hicks, por ejemplo, de Yes, 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 de Inglaterra, será una de las primeras consignatarias. Y como tiene lazos en Europa, ellos empiezan a vender el guano. Bien, al principio, entonces, los primeros consignatarios eran extranjeros. Entre ellos, la Casa Hicks. Ah, ya, profesor, qué chévere, ya entendí. Sistema de consignaciones. El consignatario es el que transporta el guano, vende el guano y obtiene una ganancia. Los primeros consignatarios eran los extranjeros. Especialmente ingleses, Yes, Yes, Yes. La Casa Hicks. Al finalizar la época de la prosperidad falaz, ya cuando ya estamos llegando a la parte falaz, mira, el guano dejará de venderse bajo el sistema de consignaciones. El Estado peruano se da cuenta de que no, estamos perdiendo plata con este sistema. Ya no, chao consignatarios. Y le vende todo lo que quedaba de guano, aproximadamente dos millones de toneladas de guano, a la Casa Dreyfus, a la Casa de... Firmando el contrato, Dreyfus. Es la época del monopolio. Un solo comprador, ¿ves? La Casa Dreyfus. Eso ya al finalizar la época del guano. Entonces, tenemos tres sistemas de venta. Mira, primero, arriendo, consignaciones y el monopolio. ¿Cuál fue el más importante? El que duró más tiempo. El consignaciones. Muy bien. Profesor, ¿y en qué se gastó la plata? Teníamos abundante dinero. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a ver en qué se despilfarró este dinero. Primero, burocracia civil. ¿Qué es la burocracia civil? Bueno, son las instituciones del Estado. Son todos los que trabajan para el Estado. Burocracia civil. Si tú trabajas para el Estado, eres parte de la burocracia civil. Los congresistas, el presidente, los ministros, los trabajadores de cualquier institución, de la municipalidad, de un hospital, ¿ves? Todo eso es la burocracia civil. Se expande la burocracia. Se expande el Estado. Aparecen más instituciones del Estado y ahí se gasta más platita. Burocracia civil. Burocracia militar. En esta época de la prosperidad falaz, mira, oh, se acabaron las guerras civiles. Se acabaron los golpes de Estado. Hay una época de estabilidad, de democracia. ¿Por qué? Porque hay plata, pues. Mira, ve. Hay billete. Hay chinchín. Burocracia militar. Militares, grandes generales, sueldazos. Toma tu sueldo. Vamos, oficiales, plata, plata, plata. Tranquilos. Que nadie se rebele. Mira, los caudillos se calman porque ahora hay platita. Recibes tu sueldo. ¿Ven? Ah, mira, ¿no? Qué bonito. Entonces, se va a gastar en burocracia civil, burocracia militar, obras públicas. Obras públicas. Gran cantidad de obras. Imagínate. Mira, vamos a poner por acá. Obras públicas. Mira, los ferrocarriles, por ejemplo. Chuchu. ¿No? Gastos en ferrocarriles. Se gastó mucho dinero en ferrocarriles. Lima se va a modernizar. Alumbrado a gas. Agua potable. Estábamos en la vanguardia con las compras, con los nuevos inventos. Éramos los pitucos de América Latina. Sí, loco. Nosotros tenemos muchas obras, mangas. Somos el mejor país de América Latina. ¿Ves? El Perú se creía pituquito, pues se creía lo máximo. Pero no sabes que eso al final va a ser la causa de su desgracia. Profe, obras públicas. Deuda interna. Tenemos dos deudas. Una deuda externa, que le debemos a capitales extranjeros, a creedores extranjeros, especialmente ingleses. Y una deuda interna debíamos a peruanos, ¿no? Recuerda que muchos peruanos prestaron plata al Estado durante la Guerra de Independencia, durante San Martín, durante Bolívar. Bolívar obligó a peruanos a prestarle plata al Estado peruano. Bolívar le dijo, algún día les vamos a pagar. Tranquilos, algún día, cuando el Estado peruano tenga plata, les vamos a pagar. Ahí está, pues. Ya tenemos plata. Prosperidad falaz. Se paga la deuda interna. Profe, deuda externa y obras sociales. ¿Cuáles son las obras sociales? Tiene que ver con las clases sociales. Con papalindo y pagamos trevoto indígena. Tiene que ver con los campesinos y también con los afrodescendientes, ¿no? A mama, a chichi, nosotros los esclavos. Gracias, Ramón Castilla. Ya vamos a ver qué hizo Ramón Castilla. En favor de los indígenas y en favor de los esclavos negros. Entonces, ¿en qué se gastó? Burocracia civil. Burocracia militar. Obras públicas. Pago de la deuda interna. Pago de la deuda externa. Y las obras sociales. Esto va a hacer que el dinero se despilfarre. ¿Ves? Se despilfarre. Vamos a entender a este proceso de la prosperidad falaz. ¿Quiénes son sus presidentes, profe? Desde el año 1845 hasta el año 1872, mira quiénes gobiernan. Ramón Castilla. Rufino Echenique. Vuelve Ramón Castilla. Aparece el breve gobierno de San Román. Luego, PSEC. Y comienza el conflicto con España, ¿no? Profe, Mariano Ignacio Prado lo reemplaza. Y por último, José Balta. Bien, vamos a ver a estos presidentes que van a gobernar en este periodo. Este periodo de bonanza aparente. La prosperidad falaz. Vamos a hablar ahora sobre los gobiernos de esta época de la prosperidad falaz. Bien, gobiernos como Ramón Castilla, Rufino Echenique y vuelve Ramón Castilla. Esta primera parte, cuando gobierna Ramón Castilla y entre estos dos gobiernos está Rufino Echenique, es la época de bonanza, la época de estabilidad. Porque luego después viene el gobierno de PSEC, Mariano Ignacio Prado, José Balta, una época de crisis. Ahí comenzará la época falaz. Hablemos de Ramón Castilla. Un personaje muy conocido, un personaje famoso. Participa en la guerra de independencia. Él luchó en la batalla de Ayacucho. Y ahora es presidente del Perú. ¿Cómo llega a ser presidente Ramón Castilla? Va a derrocar al gobierno de Ignacio de Vivanco, el gobierno conservador, déspota, ilustrado. ¿Recuerdas? Ese gobierno que se llama el directorio. Pues Ramón Castilla, mediante una revolución liberal, una rebelión liberal, lo va a derrocar en la batalla de Carmen Alto. Se convoca a elecciones y asume como presidente del Perú. Ramón Castilla. Pero lo primero que hace Ramón Castilla es dejar de alquilar las Islas Chincha. Ya, Francisco Quiroz, te volviste millonario. Ya, deja las islas. Ahora, vamos a vender el guano bajo el sistema de consignaciones. Ya hemos hablado del sistema de consignaciones. ¿Recuerdas, no? Que eran intermediarios que vendían el guano a Europa y obtenían un porcentaje, una ganancia. Y los primeros consignatarios fueron extranjeros, como la casa Gips. Aquí hay que aclarar algo. Ramón Castilla, como veía mucho dinero, empezaba a gastar. Gastaba y gastaba. Aumentaba sueldos a los burócratas civiles y a los militares. Gastaba en obras públicas. Gastaba más de lo que entraba. Y decían, no hay problema. Acá tenemos guano un montón para vender. ¿Cómo gastaba? Mira, la casa Gips se llevaba el guano, vendía, regresaba y le tenía que dar la plata al Estado peruano. Obvio, se agarraba su porcentaje. El Estado, ¿qué le decía? La casa Gips, ¿me puedes adelantar el dinero? Adelántame la plata. Y la siguiente venta del guano te agarras tu habitita. ¿Ves? Y así la casa Gips le adelantaba dinero. El Estado gastaba. Mira. Ah, pero ¿tú crees que la casa Gips va a gastarle, va a darle dinero así de buena gente? Sí, Estado, te presto plata, ya toma. No, va a cobrar intereses. Definitivamente cobra intereses. ¿Ves? Y así el Estado peruano empieza a endeudarse con los consignatarios. En este caso, con los consignatarios extranjeros. Muy bien. Mira, ¿qué más hace Ramón Castilla? Ley de la consolidación. ¿Qué es la ley de la consolidación? Teníamos una deuda interna desde la época de la guerra de independencia. Recuerde que muchos peruanos le prestan al Estado peruano. Ahora sí, hay billete. Y Ramón Castilla quería que estas familias criollas, oligarcas, tengan capital para que inviertan. Que inviertan en industria, que inviertan en minería, ¿no? Para mejorar el desarrollo económico del país. Entonces, Ramón Castilla decreta la ley de la consolidación. Hay que consolidar la deuda interna. Y empieza a pagarse a peruanos, a criollos. ¿Ves? Ahora ellos tienen capital. ¿Y en qué crees que van a invertir? ¿En qué crees que van a invertir? ¿Qué es lo que daba plata en esta época? Pues la venta del guano. Van a invertir en guano. Pero eso vamos a verlo más adelante. Porque ahorita, la venta del guano la tienen los extranjeros. Inmigración de los chinos culí. Los chinitos culí van a llegar en esta época a trabajar. Van a trabajar aquí, en el Perú. Imagínate, tan mal estaban los chinos. ¿Qué decidieron venir al Perú? Empresarios inescrupulosos les prometían trabajo, una vida mejor. Y van a llegar a este país. Y van a llegar en condiciones terribles. Van a trabajar en las haciendas agroexportadoras principalmente. Porque se necesitaba mano de obra. Así que vienen los chinitos. Pero van a trabajar en condiciones casi de esclavitud. Imagínate, por un sueldo miserable. Así van a llegar estos chinos culíes. ¿Ves? Llegaron en condiciones casi de esclavitud. Hoy en día, ¿qué son los chinos? Hoy son empresarios, ¿no? Hoy tienen chifas. Hoy tienen hoteles. ¿Ves? Ahora le dan trabajo a los peruanos, ¿ves? ¿Te das cuenta? Bueno, inmigración de los chinos culíes. Ya saben, mano de obra barata en el Perú. Profe, ¿qué más? Tercer debate doctrinario. Tercer debate doctrinario. El primer debate doctrinario, recuerda que se va a dar en la época de la independencia. ¿Y para qué se dio este primer debate doctrinario? ¿Recuerdas? Para discutir la forma de gobierno del Perú entre liberales y conservadores. ¿Recuerdas? Muy bien. El segundo debate doctrinario se dio en el gobierno de el señor Agustín Gamarra. Su primer gobierno. ¿Te acuerdas? Para ver cómo era la característica, ¿no? Cómo sería la República del Perú. ¿Quién tendría más poder? ¿El presidente o el Congreso? Este será el tercer debate doctrinario entre liberales y conservadores. Liberales. Por ejemplo, a ver, para que entiendan esto. ¿Qué es un liberal? ¿Yo soy un profesor liberal o soy un profesor conservador? ¿Qué soy yo? Soy un profesor liberal, ¿sí o no? Claro. Soy un profesor diferente, ¿no? Trato de cambiar, ser más dinámico. ¿Me entienden? Muy bien. No soy un profesor conservador. Entonces, el liberal, ¿qué quiere? Cambios. El conservador quiere conservar lo antiguo. ¿Entienden? Muy bien. Los liberales, ¿qué querían? Soberanía popular. Que el pueblo pueda participar en la política. Los conservadores, no. Soberanía de la inteligencia. Solo los inteligentes son capaces, ¿ves? Y tenían sus representantes. Grandes intelectuales que van a debatir. Es un debate, pues, académico. Un debate de ideas. Los hermanos Galvez. ¿Recuerdas a José Galvez? Bartolomé Herrera, representante de los conservadores. Profíte, ¿de qué lugar? Bartolomé Herrera, desde el convictorio de San Carlos. Y los hermanos Galvez, desde el colegio Guadalupe. Aquí se planteará la soberanía popular y, con victorio de San Carlos, la soberanía de la inteligencia. Mira, este es el gobierno de Ramón Castilla. Qué bonito. Venta del guano bajo el sistema de consignaciones. Ley de la consolidación. El pago de la deuda interna. Ah, profe. ¿Qué más? Inmigración de los chinos culíes. Mira, tercer debate doctrinario. Y obras. Mira, ve la vanguardia. Estábamos en la vanguardia. Tenemos el primer ferrocarril a vapor de América Latina. Lima, Callao. El primer barco a vapor. Errima. Estamos a la vanguardia de todos. Éramos lo máximo. Profe, qué mamá. Qué bacán. Primer congreso americanista. No, Ramón Castilla convoca a presidentes de varios países. Se van a reunir. A él le preocupaba. A Ramón Castilla le va a preocupar la intromisión de países extranjeros. Recuerda que estamos en la época en que surgen imperios coloniales. Y a estos imperios coloniales de Europa les podría interesar tener o obtener el guano. Entonces, Ramón Castilla convoca a la gente para hablar de que nadie se meta para fines defensivos. Es el antecedente de la organización de los Estados Americanos. Una reunión de países de América. Bueno, primer presupuesto del Perú. Ahora ya se puede hacer un presupuesto. ¿Qué es su presupuesto? Es el orden. Tengo tanto dinero en este año y voy a gastar tanto porcentaje en salud, tanto en educación, tanto en armas. Primer presupuesto de la República del Perú. Agua potable y otras obras más. ¿Ves? Ramón Castilla. Grandes obras. Ley de la consolidación. Pago de la deuda interna. Venta bajo el sistema de consignaciones. Es el tercer debate ordinario. La inmigración de los chinos culíes. Eso es lo más importante del gobierno de Ramón Castilla. Convoca elecciones y va a ganar Rufino Echenique. Gana Rufino Echenique. Mira, con apoyo de Ramón Castilla. Ramón Castilla lo apoya y supuestamente Rufino Echenique tenía que continuar, continuar pues, la política de Ramón Castilla. Mira, mira lo que hace Rufino Echenique. Mira. Inmigración europea. Si Ramón Castilla fomenta la inmigración de los chinos culíes asiática, él fomenta la inmigración europea. Ah. Profe, los chinos llegaron a trabajar, a vender su mano de obra, ¿no? Por precio muy barato. ¿Y los europeos también? ¿Tú crees? ¿Tú crees que los europeos, los gringuitos, alemanes, van a venir a trabajar como los chinos culíes? Obvio que no. ¿Ves? ¿Te das cuenta de racismo? Los alemanes van a ser invitados. Vengan, alemanes. Oigan, ven a la selva peruana. Les vamos a dar tierras. A ellos se les da tierras en la selva peruana. Que vayan y colonicen. Para que fomenten ahí, ¿no? El comercio. Para que fomenten ahí el desarrollo. ¿Ves? A ellos se les regala tierras. Prácticamente se les regala. ¿En qué parte, profe? En la parte de la selva, la selva cerca a Chanchamayo, Junín. Ah, lo que hoy es Pozuzo. Lo que hoy es Oxapampa. ¿Ves? ¿Tú no has ido a Pozuzo? En Pozuzo hay puros gringos, alemanes. Todos son descendientes de alemanes. Ahí está, pues. Ahí está. Esa es la migración que fomenta Rufino Echenique. Inmigración europea. Bien. Otro punto más de Rufino Echenique. Firma el tratado de Ría de Aponte y Ribeiro. Tratado de Ría de Aponte y Ribeiro con Brasil. Brasil. País más grande de América. Brasil. Profe, ¿firmamos un tratado? Sí. Vamos a pedirle a Brasil que nos deje navegar por el río Amazonas. Que nos dé salida al río Amazonas. Libre navegación por el río Amazonas. ¿Tú crees que Brasil va a decir, ya, 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 les vamos a dar libre navegación por el río Amazonas? Obvio que no. Va a haber un contrato, va a haber un acuerdo, es un tratado. Vamos a entregarle territorio. Vamos a cederle territorio en la selva peruana. A cambio, ellos nos van a ceder libre navegación por el río Amazonas. Y así el Perú va a tener salida al océano Atlántico. ¿Ves? Esto va a ser, va a ser criticado. ¿Por qué vamos a entregar tierras? ¿Qué te pasa, Rufino Echanique? ¿Estás loco? Va a recibir muchas críticas por este, este, entregar el territorio peruano a Brasil. Bueno, continuamos. Esto va a ser la gota que derrama el vaso. Escándalo de la consolidación. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. El escándalo de la consolidación. Profe, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas la ley de la consolidación? Pago de la deuda interna. Escándalo del pago de la deuda interna. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Hay choreo. ¿Ves? Escándalo de la consolidación. Ramón Castilla dijo que había un monto, no una cantidad. Esta cantidad se debe. Con este pata, con Rufino Echanique, esa cantidad se triplicó. ¿Ves? Aparecieron personas con documentos, supuestamente apócrifos, falsos, que decían, a mí me deben. A mí me deben. Y Rufino Echanique empezaba a pagar, a pagar, a pagar. Obviamente, pues, corrupción. Profe, esto ya va a ser un escándalo total. Por eso se le llama escándalo. Y por eso Ramón Castilla se revela. Rebelión liberal de Ramón Castilla. Se va a revelar contra Rufino Echanique. Mira, se va a revelar desde 1855 hasta 1858. Ramón Castilla se proclama presidente provisorio. Presidente provisorio desde 1855 hasta 1858. Y en plena lucha, en plena guerra contra Rufino Echanique, en plena guerra civil, él va a proclamar. Proclamamos la abolición de la esclavitud. Imagínate, ¿ves? Te dije, gastos en obras sociales. ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué puede proclamar la libertad de los negros? La abolición de la esclavitud. Porque hay billete. Hay platita. A ver. Tú eres hacendado. Tú eres un amo. Tienes 80 negros. Tienes su hacienda agroexportadora. Tú vas a querer que liberen a tus negros. Tremendos negrazos que trabajaban para ti. ¿Vas a querer que te liberen a tus negros? Obvio que no. Tú te vas a oponer. Pero Ramón Castilla, ¿qué hace? Ramón Castilla saca la billetera, ¿no? Saca plata y ¡pum! Te pago. Va a pagarle a todos los hacendados. A todos los dueños. Por cada negro va a pagar un monto. ¿Ves? Y tranquilo, te dice. Tranquilo. Vamos a liberar a los negros. Te voy a pagar por cada negro. ¿Ves? Vas a tener platita. Y encima, ¿por qué te preocupas? Tienes mano de obra. Ahí están los chinoculis. ¿Ves? Para que reemplacen a la mano de obra de los negros. Así se logra la abolición de la esclavitud. Los negros. ¡A chichí! ¡Viva Ramón Castilla! ¡Que nos dio la libertad! ¿Ves? Los negros contentos con Ramón Castilla. Y Ramón Castilla consigue su apoyo para pelear contra los negros. Por fin, el chenique. Además, Ramón Castilla va a decretar abolición del tributo indígena. Campesino. Mal llamado indio. Indios. Ya no van a pagar el tributo indígena. Abolición. Porque hay plata. El Estado Perón no puede prescindir de este ingreso que era el tributo indígena. Como hay platita del guano. Normal. Gracias para Ramón Castilla, papá lindo. Gracias por darnos este privilegio. No vamos a pagar tributo indígena. ¡Viva Ramón Castilla! ¡Taita Ramón! Así. Los indígenas contentos con Ramón Castilla van a luchar por él. Y Ramón Castilla consigue un triunfo en la batalla de la Palma. Batalla de la Palma. Batalla de la Palma. Ramón Castilla derrota a Rufino Echenique. ¿Ves? Y asume así Ramón la presidencia del Perú. Ramón Castilla vuelve al poder. ¿Sí? Derrocando a Rufino Echenique en la batalla de la Palma. Segundo gobierno de Ramón Castilla. Desde 1855 a 1858 recuerda que Ramón Castilla es presidente provisorio. ¿No? Presidente provisorio. En esa época crea la Constitución Liberal de 1856. Pero luego va a ser elegido presidente constitucional. Y crea la Constitución de 1860. Llamada la Constitución Moderada. Pero era conservadora. ¿Bien? Liberales y conservadora. Ya no hay punto medio. Pero bueno, fue llamada Constitución Moderada. Duró 60 años. ¿Ves? ¿Quién la reemplaza? Suma pues. Sí, 1860. Más 60. 1920. ¿No? Será reemplazada por la Constitución de 1920 de Leguía. Del Onsenio de Leguía. En esta época hay un problema con Ecuador. Ecuador le vende territorios a Inglaterra. ¿No? Territorios que el Perú reclamaba como suyos. Pero Ecuador no. Son mis territorios. Tú sabes que con Ecuador hemos tenido un conflicto largo. ¿No? Un conflicto largo por los límites. Por los territorios. Bueno. Aquí el Perú ¿qué hace? Mira, tenemos armas un montón. Ramón Castilla había comprado buques. Rufino Chenique también. Así que la Marina de Guerra peruana va a llegar a Ecuador a Guayaquil. Va a tomar Guayaquil. Los ecuatorianos entonces van a ponerse de acuerdo y al final van a decir tranquilo Perú. Tranquilo. No queremos guerra. Paz. ¿Ves? Y se firma el tratado de mapasingue. Paz con Ecuador. ¿Ya? Paz con... Vamos a ponerlo por acá. Con Ecuador. A ver una paz. Ecuador da su brazo a torcer. Dice tranquilo Perú. No vamos a entregar ningún territorio. Todo bien. ¿Ves? Listo. Profe. En esta época Ramón Castilla. Mira. Se produce la aparición de los consignatarios nacionales. ¿Te acuerdas que con la ley de la consolidación reciben platita? Ahora estos criollos, estas familias oligarcas quieren invertir en el guano. Y comienzan a invertir en el guano. Pero le van a exigir al Estado peruano que ellos tengan los privilegios. ¿Ves? Y así nace la sociedad consignataria Los Hijos del País. ¿Ves? Ellos van a ser los que venden el guano. Ahora ellos le van a prestar al Estado peruano. Ahora ellos se van a beneficiar. Esta clase criolla adquiere plata como miércoles. Un montón. Obras. Ferrocarril Lima Callao. Ya lo hizo en el primer gobierno. Es el ferrocarril Lima Chorrillos. Lima Chorrillos. Hay un montón de obras que va a hacer Ramón Castilla. Estas son las más importantes. Alumbrado a gas. Mira. El primer mapa del Perú. Paz Soldán. Historiador. Va a crear el primer mapa del Perú. El primer telégrafo inalámbrico en toda América Latina. No te dije que estamos a la vanguardia. Y sigue comprando más armas y más buques. Ese es Ramón Castilla. Algo para decirte de Ramón Castilla a nivel internacional. Mira. Va a apoyar a Benito Juárez. El imperio colonial francés quiere apoderarse de... Ah, no. De México. Ramón Castilla va a mandar una expedición apoyando a Benito Juárez, el mexicano, esta lucha por su nación. Para que estos países no intervengan en América. Así entonces, llegamos al final del gobierno de Ramón Castilla. ¿Quién lo reemplaza? San Román. Hablemos luego de San Román.